Música Con la consigna de contribuir al desarrollo de la maricultura en Colombia, la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca, AUNAP y el SEINER, han venido desarrollando durante estos últimos tres años proyectos de investigación. En el año 2019 también se hicieron esfuerzos para mejorar las técnicas de reproducción y conocer alrededor de ellas, particularmente se tuvo un asesorio internacional para conocer cómo van esos avances a nivel de reproducción externa que han sido probados en Brasil, por lo tanto hubo entrenamiento del personal y capacitación para conocer en detalle ello. En el 2015 logramos la primera reproducción de meroguaza para el mundo, lo cual fue una gran alegría, no solo para nosotros sino para la acuicultura nacional y mundial. A partir de ahí comenzamos a trabajar de una manera más intensa en el laboratorio y pudimos lograr, gracias al convenio con la UNAB, cerrar el ciclo en el 2019. Música Gracias a la trayectoria en investigación del SEINER de más de 25 años con el meroguaza, se cuenta con los procedimientos de manejo de reproductores en encierros en el mar. Estos reproductores son evaluados periódicamente con el fin de seleccionar los mejores machos y las mejores hembras que estén aptos para realizar ensayos de reproducción. Se logró mejorar la técnica de reproducción externa mediante el implante de hormonas del IBCACE con las hembras que han sido seleccionadas maduras sexualmente. Cerca de las 40 horas después de la inducción hormonal, se colecta el semen de los machos mediante masaje abdominal en recipientes que se almacenan bajo refrigeración. Música Posteriormente se saca la hembra para extraer manualmente los huevos con ayuda de una pequeña manguera. Música Inmediatamente a estos huevos se le añaden unas gotas de semen y cuidadosamente se agitan con una pluma, realizando con esto el proceso de fertilización. Música Se realiza de manera simultánea el seguimiento del desarrollo embrionario de cada uno de los ensayos de fertilización. Música Se obtuvo un total de 400 mil larvas, que representa un gran logro en la mejora de la técnica de reproducción. externa de esta importante especie, lo que acorta el camino para la obtención del paquete tecnológico para el futuro desarrollo de programas de repoblamiento y para la diversificación de la acuicultura en Colombia. Música 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 Música